La unidad especializada en atención a la violencia familiar y de género inició jornadas de informativa con mujeres trabajadoras de Cabo San Lucas. En la primera sesión atendieron a 56 mujeres quienes recibieron información sobre qué hacer en su hogar o lugar de trabajo en caso de sufrir acoso o cualquier forma de violencia. Reflexionamos con ellas en torno a la importancia de buscar ayuda y denunciar. Señalaron a través de un comunicado la Dirección de Seguridad Pública. Asimismo, se les informó acerca del protocolo de actuación y del personal especializado disponible para atenderlas.